En medio de la crisis humanitaria que viven cientos de venezolanos en la capital santandereana debido a la pandemia, también llegan buenas noticias que tienen que ver con el sistema de salud. Cerca de 8 mil venezolanos que cuenten con permiso de permanencia o salvoconducto serán vinculados al sistema de salud de Bucaramanga, proyecto que impulsa el Ministerio de Salud para proteger a los extranjeros regulares en Colombia. Esto se hace con el fin de evitar que se siga recargando el sistema de salud público y que las empresas prestadoras de salud cumplan con la parte que les corresponde. En Bucaramanga están inscritos más de 14 mil venezolanos con permiso de permanencia, de ellos solo 2 mil 500 son de régimen subsidiado y 3 mil 800 contributivo.